Hola mis Capricornios, bienvenidos a su guía general para el mes de diciembre del 2021. Vamos a ver lo que está sucediendo para este mes. Recuerden, mi solar lunar ascendente Capricornio, que estas lecturas son, estas guías, perdón, son generales. Puede que resuene como no resuenen con ustedes. Así que vamos a ver cuál es la energía del mes general. El Caballero de Fuego. La base de por qué todo se está dando este mes. El pasado reciente, el presente. El futuro inmediato, el obstáculo, sus miedos y expectativas. Wow, esa es la misma carta que salió para Sagitario, en la misma posición. Ese es lo que influye en este futuro inmediato. El enfoque, el resultado del mes. Wow, me encanta. Y la parte inconsciente. A ver. Primeramente, la energía general, el Caballero de Fuego. Hay cosas que en la energía van a sentir que, cosas que suceden de una manera inesperada. Y ustedes dicen, ¿cómo? De repente salió con que, para algunos, eso solamente es un ejemplo. No estoy diciendo que esto va a suceder, pero por ejemplo, hoy, me enteré que alguien está embarazado. Hoy, me enteré que estoy embarazada. Hoy, esto resulta que, de repente de la nada, pues me salió este trabajo. Y pues, es algo que había aplicado hace años, o hace meses, y ni cuenta. Porque, es algo de último momento, o cosas que, o sea, esta energía del mes, es como que habla de situaciones que como que ocurren repentinamente. Y como que ustedes van a tener que tomar, pues, digamos, decisiones. Y no poder contemplar, sino que ustedes van a tener que tomar decisiones inmediatamente, pensarlas rápidamente, y tratar de movilizarse a otra situación. Porque, eso es lo que nos habla con el Caballero de Fuego. Claro que, o sea, ustedes tienen que pensar las cosas, pero tienen que ser muy rápidos. ¿Qué es la base o el fundamento de lo que está sucediendo este mes? Es porque ustedes quieren, digamos, su independencia aquí en la creatividad con la Reina de Fuego. Nos habla mucho de su confianza, su inteligencia. Es lo que está trayendo Capricornio estas situaciones que están pasando este mes. Y también ustedes, pues, ustedes quieren también estirar las alas, quieren volar, quieren ser independientes. Tal vez muchos de ustedes quieren, pues, independizarse en el trabajo, independizarse de una relación, sea familiar, o de un amor, o de una amistad, lo que sea. Pero eso es lo que yo veo aquí. Ahora, en cuanto al pasado reciente, yo veo que alguien ha caminado hacia adelante y algo ha dejado, ustedes como que están dejando algo atrás. Es como dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero drama, yo no quiero nada en mi vida, yo ya estoy cansada, cansado, le doy término a estas dificultades y yo me movilizo hacia adelante. Yo me muevo a aguas calmadas y eso lo veo con el seis de aire, el seis de espadas. Es como que ustedes dijeron, yo quiero mi paz mental y que se vaya todo, pues, por allá. Allá, bueno, que se vaya por ahí y no me importa dónde se largue eso, pero yo quiero mi paz mental. En el presente, ustedes están tratando de mantener la fuerza. Ustedes están tratando de evitar juzgar a otras personas, juzgar sus mismas situaciones, tratando de olvidar, tratando de perdonar y tratando de tener compasión por otras personas. Eso sí lo veo, Capricornio, es como que ustedes dicen, bueno, ¿sabes qué? Se fue esto al carajo, pero no importa. Yo voy hacia adelante con fortaleza, vamos a seguir adelante. Yo sé que yo puedo porque yo soy fuerte. Esa es la energía que yo veo para ustedes, mis Capricornio. Porque el obstáculo que sí veo para aquí es que ustedes dicen, bueno, el obstáculo que siento este mes sobre todo es poder quitarme encima del estrés. Poder sentir que yo amo lo que estoy viviendo en esos momentos y que, pues, mis sueños se están haciendo realidad. Es como que, es un obstáculo, es un reto para ustedes con este 9 de copas. Que no lo pueden ver, que no lo pueden sentir, que no está ahí. A pesar, por eso es que está la carta de la fortaleza aquí. Porque ustedes están diciendo, bueno, ¿sabes qué? Sí, es verdad, se me está haciendo difícil, pero yo sé que yo voy a llegar. Y tengo que mantener mis pies sobre la tierra y ser fuerte. Eso es lo que yo veo este mes para ustedes. Ahora, en el futuro inmediato, también yo veo el sol. Y el sol nos está hablando que a pesar de todo, esta fortaleza que ustedes tienen, el dejar atrás o que han dejado atrás, les va a brindar esta nueva energía, esa nueva idea. Digamos, estas ideas donde les van a dar una guía al éxito. Y también veo esa confianza en sí mismos. Miren, eso es lo que ustedes quieren. Ustedes quieren demostrar esa confianza, quieren sentirse. Y todo esto me habla, no. Este mes para ustedes es fortaleza, confianza. Es como sentirse que ustedes pueden solos, solas. Y qué es lo que ustedes les influye, esta carta del sol y de la vitalidad y de la felicidad y de las ideas, es el estar aislado, el estar pasando tiempo en meditación, el tratar de conocerse ustedes mismos más, saber qué es lo que quieren entender. Porque al menos da la impresión que a pesar de que las cosas, la energía se ve como que ustedes tienen que pensar rápido y movilizarse rápido y situaciones inesperadas, ustedes también, en alguna manera, piensan o meditan. Y tal vez muchos de ustedes están en un proceso de aprendizaje espiritual y tratan de descubrirse a sí mismos. Y esa soledad, en cierta manera, y ese tratar de descubrirse a sí mismo, también les ayuda mucho a tener esa felicidad y es el sol que les da esa felicidad y esa luz. Pero el miedo de ustedes, lo mismo que le pasó, creo que a Sagitario le salió la misma carta. Creo que fue a Sagitario, no me acuerdo. El miedo de no poder conectar con otras personas, el miedo de no crecer con esta persona, el miedo de no tener a alguien en su vida con quien crecer, con quien conectar. Pero las expectativas para ustedes es crecer, el crear una relación, el conectar con otras personas, el poder espiritualmente sentir que hay algo positivo, el poder resolver las situaciones o los conflictos que se presenten, el poder perdonar, el no tener, digamos, resentimiento de alguna manera. El enfoque de ustedes es la luna y ustedes se van a enfocar este mes tal vez en tratar de sacarse las vendas de los ojos, de no sentir que están inciertos, el tratar, como ya digo, con el ermitaño de buscarse a sí mismo. Y yo creo que este mes se están enfocando mucho en dejar ir sus miedos, mantener la fuerza y enfocándose mucho en la luna, enfocándose mucho en tal vez no enfocarse tanto en lo que está a la primera vista, sino enfocándose tal vez en lo que no se puede ver. Es algo bien espiritual, porque la luna también son las escenas, perdón, son los eventos detrás de las escenas, como dice aquí en la carta, eventos detrás de las escenas. O sea, como que ustedes se enfocan tal vez en cierta manera a las cosas que ustedes no pueden ver y puede ser de una manera espiritual que lo estemos hablando. Entonces se están enfocando en esa parte interna de ustedes. Y obviamente lo que a mí me encanta, miren todo lo que ustedes están buscando y la confianza y la independencia y el resultado, la reina de espadas. Y eso es lo que nos habla. Que ustedes van a tener esa bolita para poder ver todo con claridad. El resultado va a darse la independencia, la objetividad, van a poder terminar siendo muy objetivos, muy objetivas, pudiendo ver las cosas con claridad delante de ustedes, así. Que ustedes van a saber, ah, ya veo esto, ya me di cuenta de esto, ya me di cuenta de aquello. El aclarar situaciones, aclarar, digamos, los eventos detrás de las escenas y obviamente ver la realidad de las cosas. Ese es el resultado. Tanto que quieren eso y desean, y miren, se les está dando. Y lo que está en el aire, en la energía que ustedes no se dan cuenta de una manera inconsciente, es que con la reina de agua, es que a pesar de que ustedes tienen este miedo con el dos de agua, miren lo que pasa con la reina de agua. Ustedes sí están creando relaciones, sí están desarrollando a otro nivel las relaciones y las conexiones que tienen con otras personas, especialmente con alguien especial. Recuerden, eso es general. Lo que pasa es que ustedes no se dan cuenta. Eso es algo inconsciente. Es una energía que está ahí que tal vez no se dan cuenta. Sí. Y hay personas que van a empatizar mucho con ustedes y ustedes como que no se dan cuenta que hay personas que realmente están entendiendo la situación por lo que están pasando. que sí, ¿cómo se dice este? Que sí, sí les da importancia lo que ustedes son, lo que hacen. Y ustedes creen que tal vez a las personas, pues, no, pues, no les importa, pero a estas personas les importa mucho lo que ustedes hacen, lo que ustedes dicen. Es algo que es inconsciente ahí, es una energía que ustedes está ahí y que no la pueden ver. Así que vamos a ver cuál es tu energía y Capricornio, dejar ir. Wow, a mí me encanta, hablemos de esta carta. Es tu guía lo que debes hacer, ¿no? Y tu guía es, deja ir. Deja ir ese pasado, deja ir esos miedos. Es tiempo de movilizarte adelante con fuerza. Esto dice, release, dejar ir. Y mire, aquí dice, el final de una fase o una situación. Así que, yo sé que muchos han dejado atrás ese sufrimiento, han dejado atrás esa persona, han dejado atrás... Pero eso dice, deja atrás, termina esa fase ya y movilízate hacia adelante. Es como que, no, no mires para atrás. Hay una transformación espiritual que se está dando Capricornio. Vamos a sacar otra carta, vamos a sacar otra cartita. Tira el nueve de fuego. No tire esa toalla. No tire esa toalla. Eso es lo que prácticamente el nueve de fuego representa. El no tirar la toalla, es decir, el no rendirse. El proteger tus sentimientos. Bueno, no tantos sentimientos. El proteger lo que tú crees. El proteger lo que tú has creado. Si tú has creado algo bueno en tu vida, que no tiene nada que ver con una persona, pero has creado esta persona, esta personalidad fuerte, has creado, te has parado de estar, digamos, en el piso. Tú mismo te has ayudado a ponerte de pie. Entonces, eso que tú has creado, esa fortaleza, no dejes que nada ni nadie te ponga por el piso. Que nada ni nadie te haga cambiar la manera de ser, la manera de ver las cosas. Termina esa situación, lo que sea, lo que estés pasando, deja atrás todo esto, sigue hacia adelante y sigue adelante con tu transformación espiritual, que es lo más importante, Capricornio. Así lo veo. Es a lo hecho pecho. A lo hecho pecho. Así que vamos adelante con todo Capricornio. Les deseo lo mejor. Espero les haya ayudado a entender un poquito más. Sobre todo lo que va a pasar ese mes de diciembre. No se olviden de darme un like, de comentar, no se olviden de, ay, cómo decir, no se olviden de suscribirse. Y les recuerdo, ya me han dicho tantas y sigo olvidándome, en el enlace, dejo un enlace donde ustedes pueden donar a mi canal. Y obviamente sus donaciones me ayudan mucho a crecer mi canal. Y también ayudar a otras personas. Y no se olviden también de sacar su carta natal para explorar su carta natal conmigo. Y van al área de astrología, lo cual ustedes se van a maravillar de todas las cosas que ustedes pueden entender de sí mismo, entender sus problemas y también entender sus karmas. Que son muy importantes para que podamos entender por qué estamos aquí, el para qué estamos aquí, por qué esto me sucede en la carta natal y ustedes lo dicen. Así que vayan a ese enlace, saquen su carta natal y exploren su carta natal aquí conmigo que estoy enseñando todo eso en la carta natal. Y no se olviden, como digo, suscribirse, darme un like y también compartir esas guías por otras personas. Y no se olviden el enlace con las donaciones. Los veo. Chao. Chao. Chao.